Cuatro meses desde que se anunció el primer caso de COVID-19 en Pérez Celedón. Un cambio total en la vida. Quisimos conocer desde tres perspectivas distintas cómo han vivido la pandemia los generaleños. Para este trabajo escogimos al azar a un ciudadano, a un taxista y a un comerciante. A los tres les hicimos cuatro preguntas. ¿Cómo han vivido cuatro meses de pandemia en Pérez Celedón? Yo pienso que esto todavía no ha empezado la parte difícil. Apenas está acomodándose. El gobierno quiere acomodar tanto que la gente se está quedando sin trabajo. Bueno, en realidad ha sido más duro en las últimas semanas. Al principio de la pandemia, pues creo que la gente tenía una expectativa de que esto iba a durar poco, tres meses, una cuestión así. Entonces, pues sí nos vimos afectados, pero se ha acrecentado más en el último mes. Y creo que el día que pase se va poniendo más difícil. Lo más duro que han tenido que pasar en este tiempo. Lo más complicado es la relación con la familia y con los amigos y todo eso, pero no, no. Yo siento que todo está bien, todo va bien. Bueno, la economía, la economía porque todo se ha bajado. La situación del tache está complicada. Y no solo el tache, sino todo lo que es el comercio de Pérez Celedón. Más que nada es lo que uno ve aquí, más que nada. No, las ventas han bajado demasiado. 60% más o menos han bajado las ventas. ¿Eso es lo más duro que ha vivido? Sí, por supuesto. Porque hay que seguir con los alquileres. Aunque muchos de los dueños han bajado los alquileres, pues aún así hay que pagarlos. Y hay muy poco tránsito de gente. Incluso estos días, esta semana es prácticamente como un domingo. ¿Qué opinan sobre el manejo cantonal de la emergencia? Yo pienso que se ha hecho buen trabajo. A pesar de todo, se ha hecho buen trabajo. Bueno, yo pienso que lo que es el país, yo soy del decir de que le dieron la oportunidad al país de atender a extranjeros, dándole una ayuda económica, se vino a complicar más esto. Y a nivel cantonal yo pienso que se está manejando bien. Cerrando algunos lugares y todo eso, pero dedicando en la parte económica, pero ayudando a que la situación de la pandemia no crezca. Creo que ha sido buena, como siempre, ya lo han dicho las mismas autoridades, es un virus nuevo, hay que ir aprendiendo día a día. Ellos también lo hacen, entonces hay que ir de acuerdo a lo que ellos digan, pues obviamente haciendo caso a todas las medidas que el ministerio le tome. Yo creo que ha sido buena, se puede mejorar como todo, pero ha sido buena. ¿Qué esperan de las próximas semanas? Yo espero que esto pase, que va a pasar, tarde o temprano va a pasar, pero seguramente no va a ser muy rápido, va a tener tu tiempo. Primero que nada hay que esperar en Dios que esto se recupere pronto, que encuentren una solución, porque esto vino para quedarse. La solución es que Dios dé la medicina prontamente y yo veo que es lo único que nos puede sacar adelante. Bueno, creo que hay una incertidumbre muy grande, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico también. En realidad, pues obviamente uno tiene la expectativa de que la situación mejore, pero yo sinceramente creo que va a ser difícil durante todo este año, o nos vamos a llevar en esa misma condición. Cuatro meses de una lucha histórica. ¡Gracias!